Es muy fácil, solo quiero venganza ayudarte. Brachion, la mente Genesis alteró mi brazo y me arruinó la vida. ¡Que muera! ¡Gracias! 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 ¡Qué raro! Estamos vigilando las frecuencias de resonancia del piramidión a medida que avanzas. Creo haber oído a... Osiris. No. ¡Gracias! Osiris. ¡Gracias! Nunca me has hablado de tu escuadra, Asher. ¿Qué puedo decir? Cazadores, los dos. Los contraté para una expedición. Y permanecimos unidos. ¡No! Ni siquiera se Afghan S Gibraltar ¡Masheran� ¡Nos vemos! No he sabido nada de mi antigua escuadra desde el accidente. Lo considero una prueba de la durabilidad de la camaradería. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Deberías estar ante un abismo, un torbellino de datos, múltiples realidades escribiéndose y reescribiéndose, saber. Ah, me gustaría decirte que eso es lo que estamos viendo, pero... No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.